Vamos al Cibao y ponemos atención a la comunidad Sabaneta, en La Vega, donde sus residentes reclaman la construcción del puente sobre el río Camú, el cual está a punto de colapsar. Tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles en el siguiente resumen de este Santiago. José Adriano, buenas noches, adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches, efectivamente, dando seguimiento a esta información. Y es que luego de la manifestación realizada en la comunidad de Sabaneta, en La Vega, el alcalde Kelvin Cruz dijo que luego de una reunión con los ejecutivos de la empresa que está a cargo de construir esta obra, expresaron que hasta no tener un estudio de impacto medioambiental, no pueden iniciarla. Así lo establecen las autoridades de medioambiente. Se va a intervenir un puente que está sobre un cauce del río y aquí las instituciones, cada una tiene sus reglas y sus leyes que hay que respetar. Fueron 20 años que duró el gobierno del pasado y que no cumplió con esa comunidad. Sin embargo, el presidente de la república ya hizo un compromiso, está licitado y se va a iniciar, pero eso tiene su procedimiento. El puente fue construido en el año 1934 y desde hace más de 20 años el mismo viene presentando graves daños a su estructura. Y de La Vega pasamos a Moca y es que miembros del Ministerio Público en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas decomisaron más de 8 mil pastillas presumiblemente de éxtasis durante una requisa dentro de una vivienda en el sector Villadelia de esa demarcación, donde también ocuparon cuatro celulares, varias cápsulas para pistola calibre 9 milímetros, entre otras evidencias. Se encontraron una determinada cantidad de pastillas, más de 5 mil pastillas, que están siendo enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar con precisión la sustancia que es el INASIC quien tiene que determinar. En dicho operativo, tres personas fueron apresadas y las pastillas enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. Y en otra información, cuatreros robaron y descuartizaron al menos 14 ovejos la madrugada de este jueves en la finca de Rafael Peña en el Distrito Municipal de Atillo Palma en Montecristi y de acuerdo con el afectado y comunitarios en el lugar. Muchos comentan de quienes hicieron dicho robo y daño, por lo que piden a las autoridades actuar e investigar el caso. En el lugar fueron encontradas las vísceras de los animales descuartizados para aprovechar, llevarse la carne sin dejar mayores pruebas. Y finalmente, la Policía Nacional informó que fue apresado Félix Xavier de Lorbe Peña, acusado de matar a un hombre de nacionalidad haitiana conocido como Wilson Blasier, en un hecho ocurrido este miércoles en la calle 15 del sector Los Molinos, en Jacagua. Quien cometió un homicidio contra Wilson Blasier, nacionalidad haitiana, de unos 46 años de edad, según refirieron personas que se encontraban junto a los CISO, también nacionales haitianos. Para fines de investigación fue apresado junto al victimario otra persona y están bajo el control del Ministerio Público para los fines correspondientes. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.